¡Hola chicos! Nos toca empezar con simetría y en este video vamos a ver simetría central. Y empezamos por la definición. Una simetría central de centro en el punto O es un movimiento del plano con el que a cada punto P del plano le hace corresponder otro punto P', siendo O el punto medio del segmento entre P y P'. ¡Órales! Pero bueno, vamos a desmenuzar esta definición. Entonces dice que necesitamos centro en el punto O, entonces vamos a poner un punto que se llame O y luego es un movimiento del plano con el que a cada punto P se le hace corresponder otro punto P'. Eso quiere decir que si tenemos cualquier otro punto, aquí lo llaman P, le hacemos corresponder otro punto P', tal que el origen, o sea el punto O, quede a la mitad entre P y P'. Así que si yo quiero encontrar el punto P', pues lo que me toca es reflejar al punto P. Ahora, por reflejar me refiero a que vamos a trazar una línea que vaya de nuestro punto P al origen. Y luego vamos a caminar esta distancia, pero pues ahora para el otro lado. Aquí está, eso quiere decir que este segmento y este segmento, miren exactamente lo mismo. Y mi punto P' pues va a ser este de aquí. Hagamos esto con otro punto, digamos con el punto Q. Aquí está. Y lo que voy a hacer es hacer un cacho de recta que pase por Q y por mi punto origen. Y voy a caminar ahora esta misma distancia, pero ahora para el otro lado, de manera que esta longitud sea la misma que esta longitud. Y una vez que haya recorrido esa longitud, pues voy a marcar mi punto. En este caso mi punto me queda por aquí. Y se va a llamar Q', porque es el que le corresponde a Q. Y una vez hecho esto, lo que debo de tener es que la mitad entre P y P' es mi origen. La mitad entre Q y Q' es mi origen. Ahora les pregunto, ¿se les ocurre alguna figura que tenga simetría central? Pues sí, el círculo o por ejemplo también este hexágono. Notemos que si nos paramos en el centro del hexágono, pues vamos a tener que cada punto del hexágono se corresponde. Por ejemplo, si yo a este le marco A, este de aquí sería A', si a este le llamo B, este de aquí sería B', C, y aquí tendría C'. Y también eso pasa con las aristas, no solo con los vértices, ¿sí? Digamos que ahora me paro en este punto que le llamo B, aquí voy a tener D'. Así que sería normal que nos naciera la pregunta, ¿todos los polígonos regulares tienen centro de simetría? Bueno, se pueden tomar un tiempo para meditar esta pregunta o ponerle pausa y aquí viene la respuesta. Pues bueno, la respuesta es que no. Y para que verifiquemos esto, pues les traigo un ejemplo de que no todas las figuras regulares tienen centro de simetría. Porque aquí tengo un pentágono, ya checaron, tengo 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, todos son del mismo tamaño, así que sí es un pentágono regular. Y aunque tengo un centro y la distancia del centro a cada vértice sí es la misma, pues no voy a tener un centro de simetría. Porque noten, por ejemplo, que si yo me paro en este punto A, ¿quién sería su reflejado o su correspondiente? Pues tendríamos que caminar aquí a mi origen y luego caminar la misma distancia y vendríamos a caer en este punto A'. Pero este punto A' no forma parte de mi pentágono y lo mismo pasa con cualquier otro de los vértices. Por ejemplo, ahora nos paramos en este de acá, le llamo B, paso al origen, camino en la misma distancia en dirección contraria. Bueno, sigo caminando en la misma distancia y llego a este punto B. Y va de nuevo, este punto B', que sería su correspondiente, no pertenece al pentágono. Por lo tanto, aquí les acabo de mostrar una figura que es un polígono regular, pero no tiene simetría central. Bueno, vamos a utilizar GeoGebra para jugar a la simetría central. Vamos a utilizar la opción de geometría. Vamos a empezar por marcar un punto. Ahí está, un punto A. Y luego, este, yo quiero cambiarle el color y el nombre, porque en la definición utilizábamos como nombre, este, la O, le cambié su nombre por O. No es como que tenga problema, pero quiero que todo luzca tal como en la definición. Entonces, ahí está la O, el color, un morado, sí, por supuesto. Y bueno, si nos vamos aquí arriba a los menús, tengo una opción que se llama simetría axial y simetría central y más cosas. Yo quiero utilizar simetría central, entonces la selecciono. Y las instrucciones que me da es seleccionar el objeto a reflejar y luego su centro de simetría. Mi centro de simetría va a ser la O, pero ¿qué creen? Pues no tengo ningún objeto a reflejar. Vamos a hacer uno. ¿Qué tal un corazón? A ver. Un corazón ahí medio raro. Ok, eso no fue un corazón, pero bueno, lo intenté, chicos, ustedes lo saben. Y vamos a reflejarlo. Y ahora sí ya tengo todo. Tengo mi objeto y selecciono también el punto de simetría. Y aquí nos pone muy claramente qué punto se corresponde con cuál punto. Por ejemplo, el punto A se corresponde con A', el punto B con B', el punto F con F'. Y podemos reflejar cualquier figura. Por ejemplo, vamos a reflejar una cónica por 5 puntos. Esto está muy divertido, nunca había utilizado esta opción. Vamos a ver qué hace aquí. Ah, muy bien. Y vamos a cambiarle el color porque pues no lo pude evitar, chicos, esa es mi verdad. Muy bien. Entonces, mismo procedimiento. Elijo simetría central, selecciono mi objeto, selecciono mi punto y, muy bien, ya me lo reflejó. Y luego notamos que, pues que ahora no me marcó qué punto se corresponde con cuál, pero no hay problema. Elijo mi punto y vuelvo a elegir mi centro. Ahí está, mi punto, centro. Y ya le va poniendo el nombre a cada cosita de una vez. Y está súper lindo. Muy, muy bien. Vamos a reflejar otro polígono porque estoy en un punto en el que no me puedo detener. Qué vergüenza. Ahí está. Tenemos otro polígono irregular. Vamos a cambiarle el color por un verde. Muy bien. Y vamos a reflejarlo. Simetría central. Elijo mi figura. Elijo mi centro. Y listo. Ya me marcó qué punto se refleja con cuál. Súper bonito, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho. Aquí tengo la imagen que resultó después de haber estado jugando con GeoGebra. Y acabo de agregar los segmentos que unen a puntos correspondientes. Por ejemplo, el K con K'. Nada más para que notemos que, en efecto, el origen es justo lo que está en medio de los puntos que son correspondientes a con A'. Por ejemplo, y bueno, N con N'. Aquí está el segmento. Y en efecto, nuestro origen queda justamente en el punto medio. Y bueno, eso es todo por este video. Espero les haya gustado. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!